Buenos días chicos, pues nada, por fin podemos salir a la calle a hacer algo de ejercicio, ¿vale? Como os hemos dicho en los emails que os hemos mandado, pues intentad que esa vuelta sea gradual, no empecéis a querer recuperar lo que en dos días, lo que en dos meses no hemos hecho, recuperadlo en dos días, ¿vale? Tenemos que tener mucho cuidado con lesiones y demás, ¿vale? No nos volvamos locos. Importante, pues hacer siempre un pequeño calentamiento y luego una parte central en la que, bueno, pues de momento yo ahora os diría que salgáis a caminar bastante tiempo, empezar a trotar poquito a poco, pues primer día cuatro o cinco minutos y subiendo cada día un minutito más, ¿vale? Entre medias ya podéis empezar a hacer algunos ejercicios también para ganar resistencia y ganar algo de fuerza, ¿vale? Esos ejercicios son los que voy a proponer hoy. Los podéis hacer en vuestra organización, en la calle, en cualquier sitio, ¿vale? Necesitáis un espacio pequeñito, una serie de conos, yo en este caso he cogido unas latas de casa y preparar un poquito estos ejercicios que nos van a venir bien para volver a coger la forma, ¿de acuerdo? Voy a comenzar, espero que os gusten, ¿vale? Y bien ejercicio, chicos, muy sencillo, ¿vale? Tengo las latas colocadas, ¿vale? De un lado a otro, simplemente carrera lateral a tocar la lata que tengo, ¿vale? Ahí, 20 segundos, 20 segundos y ahí. Vale, siguiente ejercicio, ¿vale? El siguiente ejercicio tenemos un triángulo formado por las latas y tengo que ir desplazándome a uno, de frente, al contrario, marcha atrás, de frente, marcha atrás, de frente, marcha atrás, ¿vale? Comenzamos, 20 segunditos. Ahí, cambio de dirección, hacia adelante, hacia atrás, a un lado y a otro. Vale, ya estaría, 20 segunditos también. Pasamos al siguiente, ¿vale? El siguiente, tengo que poner las latas, salto por delante y abro las piernas para volver atrás, ¿vale? Ahí. De acuerdo, venga, comenzamos, 20 segunditos. Ahí, estaría, ¿vale? Ahora, voy a colocar las latas, el triángulo, ¿vale? Voy a colocar ahí, voy a colocar aquí. Voy a colocar aquí, ¿de acuerdo? Igual, sencillo, ¿vale? Hacia adelante, ahí. Vuelvo. 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 Venga, comenzamos, los 20 segunditos, ¿vale? Ahí. Vuelvo. Vuelvo. Última. Vale. Y con esto ya terminaríamos hoy la sesión un poquito, ¿vale? Ejercicio sencillo, pero cuesta, ¿eh? Después de un periodo de ir a actividad. Entonces, bueno, estos ejercicios, dos, tres series, aumentando cada día un poquito y la semana que viene mandaremos otro tipo para que sigamos poniéndose de forma, ¿vale? Un saludo. Sí. Sí.